En otros países hay algunos de Inglaterra, la gran mayoría son de México, de Estados Unidos, hay un par de Estados Unidos, no, son tres de Estados Unidos, este, no, son más, son más de Estados Unidos, como cuatro. Como cuatro. Bueno, ahorita vamos a, tú te acuerdas perfectamente de cada uno de ellos. Sí, claro, claro. Vamos a empezar este top ten, ¿no? Empezamos del diez al uno que sería para ti el más importante. Este video podría muy bien haber sido el más importante, sin embargo, es un video que se mantiene anónimo y eso, desafortunadamente, lo reduce hasta el décimo lugar en nuestra vista. En nuestra, el video tomado, el 6 de agosto de 1997, aquí, en Interlomas, en México. Vamos a ver el video, 1997, dice el video. Vamos a correr el video. Pero es anónimo, o sea, nadie se ha dado, nadie ha sido el responsable. Se ha atacado, se dice que puede ser hecho con una computadora. Hay muchos testigos, hay muchos niños, hay mucha gente que asegura haber visto este objeto. Ese día, una niña que se sintió aliviada porque ya se iban a dar cuenta que no estaba loca, porque había hablado de esto. Desafortunadamente, para que un video adquiera una mayor importancia, necesita un nombre y un apellido. Y si no lo tiene... Pues a los cuates que mandaron el video, ya menos, ya sea para decir, se tragaron la broma o realmente, me cae que sí, me cae que sí, me cae que yes, yo soy el dueño de este video, ¿no? Ahora, por computadora se pueden analizar los videos. Y sobre todo, que se diga cómo se hizo, si es que se hizo, ¿no? Por computadora se pueden analizar, por ejemplo, si estamos viendo negativo... Sí, no, bueno, se ha analizado, se ha analizado. ¿Y qué tal? Pues muchos investigadores en el mundo creyeron que era verdadero. Hubo algunos que creyeron encontrar razones para considerarlo que no lo era y quedó como un video polémico, como tanto, ¿no? Es decir, y sobre todo cuando es anónimo. Mira, este otro... Esta nave se mueve mucho que parece que se está desvielando, ¿no? Parece, ¿no? Ahora te voy a mostrar otro que también es anónimo, por eso está también en el noveno lugar. Es el más claro de todos los tiempos. Y también es anónimo. Sí, tomado en 1989 en Selma, Indiana. Este video permaneció en una estación de policía por más de 10 años, hasta que fue rescatado en el año 2000 y presentado al público en el 2012. ¿Y tampoco tiene nombre ni apellido? Tampoco tiene... Se dice que la persona que lo grabó fue asesinada. Este es el video. Estados Unidos, Selma, Indiana. Escucha el sonido, la estática, el movimiento, el árbol se mueve, el objeto no. No puede ser un modelo escala, no puede ser un modelo de tamaño natural. Y sobre todo aquí le hicimos estos análisis. Adelante, por favor. Se le hacen estos análisis donde se va el movimiento de barrido del objeto. Por tanto, se puede determinar sin lugar a duda que el objeto estaba presente en la toma. No fue añadido posteriormente en una toma de computador. Además, en el 89 no se podía. Aquí se puede ver los movimientos de barrido del objeto que fueron accidentales. Por tal motivo, este video se va a nover en lugar por ser anónimo, pero es el más claro. Es el más claro de la historia. En todos los tiempos. Octavo lugar. El octavo lugar. Vamos a verlo. Es el octavo lugar. Le tengo que saber si como pasarle más de emoción, ¿no? Sí, claro. Usted podrá decir, creo o no creo. O decir, me va o me viene. Pero es el octavo lugar. Jaime, explícanos. Dinos. ¿Sabes? Hasta digo, Jaime, que no nos has... Hasta te impacté, te impacté, ¿verdad? Sí, claro. Pero, en octavo lugar... Oye, ¿por qué los OVNIs son así? Me pone Jordi aquí, quiere hacer una pregunta. ¿Por qué los OVNIs son como caricatura? Como el clásico OVNI de... No, pues, más bien, los OVNIs son como son y los hicimos caricatura. ¿Ves, tarado? ¿Ves? No. Yo pensé eso. En octavo lugar, grabado en Inglaterra, el 11 de agosto de 1996, en Oliver Castle, a las 6.15 de la mañana, una persona que sí está identificada. Y que no tenía nada que hacer esa hora, porque esa hora... No, no, estaba ahí vigilando a ver si pasaba algo. Graba este extraordinario video, que a mí me parece muy importante, porque demuestra cómo se hacen las figuras en los campos de trigo. Ah, caray, o sea, esto puede ser como un video de... Lo más importante. ...de algo o alguien que hace eso. Vamos a verlo. Vamos a ver, digo, yo... No comas ansias, Adam. Exacto. Oliver Castle, 1996. Y... A ver, a ver, estoy viendo que se están formando en ese momento. Sí, así es, vamos a repetirlo. A ver, vamos hacia atrás, video. Pasa, ahí bien, no, no es necesario estar en la segunda toma. Hay una segunda toma, mira. Mira. Fíjate cómo... Es un aire. Pasa en las otras dos esferas y en tan solo unos segundos realizan una figura que mide más de 60 metros, como ves aquí. Perfecta. Por tal motivo, me parece que vale el octavo lugar y es quizá la mejor evidencia. Es que tengo que... Tenemos que hacer rating, así. Oye, tú también pon cara así de... Jaime. O sea, vamos... Vamos a hacer, Jaime, como que tú llegas... Como que tú llegas conmigo y yo soy el mero, mero fregón del FBI. O algo así, una depensa. Y nos estamos viendo en una oficina, tú me dices, oye, no hay cámaras, todo lo que... Y hablamos de que tienes este video. Ok, es... Jaime, ¿para qué tu urgencia? Porque tengo algo muy importante que mostrarle. Puede cambiar la historia de la humanidad. Jaime, espera un momento, demonios. Sí, señorita Clark. No quiero ninguna llamada. Jaime, más vale que esto que me traes sea real. Es muy serio lo que le voy a presentar. Mi cabeza puede estar de por medio, Jaime. Y la mía también. Esto nos puede costar la vida de ambos. Ok, está bien. Muéstrame lo que traes. Vamos a ver. Está bien. A ver qué le parece. Vamos a ver, Jaime. Le hemos puesto el número siete de la lista. ¿Este es el video de Billy Mayer? Son varios videos que fueron tomados por el señor Billy Mayer entre 1975 y 1982 en película. Pero tiene que ser tomado, Lalo, como... Estos no fueron tomados en video. Tiene que ser tomado como serie de 24 horas, así de... Estos no fueron tomados en video, fueron tomados en película. Jaime, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que puede pasar? Puede cambiar la historia. Lo sé, demonios, lo sé. Jaime... ¿Lo hacemos? ¿Nos vemos? Está bien, vamos, demonios. Nos vamos a escuchar con su sonido original. Está bien. Estas copias fueron robadas durante más de 20 años y apenas hace unos ocho años fueron recuperadas después de que estuvieron perdidas desde el inicio de los ochentas. Permíteme hacer una llamada. Fueron robadas en Alemania. Señorita Clark, necesito que mande a alguien de balística. Mira. Jaime, ¿ese es el sonido original? Es el sonido original. Mira los automóviles abajo. Lástima, están... Es película Super 8. Es Super 8. Sí. ¿Esto cuántos años tiene, me dices? Esto tiene... 30 años. Casi 30 años. 75, 73. ¿Todavía siguen vigentes estos videos, Jaime? Pues... O sea, la gente, los científicos nos siguen catalogando. Sí, no, a la gente es un caso que le encanta. Fíjate que Billy Mayer, en 1979, escribió en un libro, En mi tiempo de vida, un asteroide amenazara gravemente a la Tierra y le pondrán de nombre Tautatis. El Tautatis fue descubierto en el 89. No, 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 no. Este, de repente parece, perdón, Jaime, pero, digo, yo también tengo que tener una parte de, de, de creer y otra parte de crédulo, pero parece como una película del santo. De repente, de repente No, no, pues son de hace 30 años, mano Y son tomadas con una camarita por una gente que tiene un brazo nada más Es manco Es manco, ¿eh? Sí, pero vea la altura en la que se encuentran Vean los reflejos que presentan con el sol Sí, despide unos reflejos Sí, ahí se les sale de cuadro Bueno, a mí me parece que siguen vigentes Es un caso que también muy polémico Lo atacaron mucho, como todos, ¿no? En el fenómeno OVNI todos los casos son atacados Eme, necesito que hablemos esto con el presidente Comuníqueme con el presidente Y también al Pentágono Mejor no Ah, que mejor no Oye, este Es que se ve que son modelos viejos Como que no pasaron la verificación No, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que se ve el paso del tiempo Son películas